¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que no le renovaron el contrato a Paulo Abrao, que era el secretario ejecutivo, porque el secretario general de la OEA, pues como que nunca recibió el memo. Después de ocho meses, nunca hizo ningún comentario sobre la propuesta que había hecho otra vez la comisión de que este señor brasileño, Paulo, fuera a continuar siendo el secretario ejecutivo. Y después de ocho meses de la nada, dijo, no, se va, no renueva el contrato y él toma la decisión. Y es algo gravísimo porque América Latina depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en todas estas defensorías famosas, muchos en el caso de México. En general, en la defensoría de nosotros como seres humanos, gravísimo que Almagro tome esa decisión, gravísimo para todos los países. Y entonces, fin de la autonomía. Y pues ahora estamos en manos de, no sabemos si de, pues de todos estos presidentes, de todos estos, gente de ultraderecha que no respeta los derechos humanos. Y esto es un paso más hacia allá en el mundo. Eduardo, ¿qué opinas al respecto? Pues mira, como todos los demás asuntos, aquí hay mucha política. El presidente de la Organización de Asuntos o el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dice que el problema es que hay una denuncia en contra de Paulo Abrao por ciertos supuestos delitos y que eso le impide a él poder renovarle el nombramiento. ¿Que sean ciertos o no sean ciertas las acusaciones contra Abrao? Pues no sabemos, pero tú sabes que en estos niveles, pues hay mucha grilla, hay mucha política. Yo no sé realmente si ha servido de mucho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por una sola razón, ellos pueden hacer recomendaciones, pero generalmente los países cuando le quieren hacer caso a la comisión, la hacen caso y cuando no quieren, pues la mandan ya saben a dónde. Exactamente, exactamente, tienes toda la razón. A mí no se me hace que la Comisión de Derechos Humanos haya sido muy eficaz o efectiva en tantos casos relacionados con México. Mandaron una comisión para el asunto de los chavos de Ayotzinapa, de los 43 chavos desaparecidos, pero unos dicen que lo que ellos dictaminaron se salía de lo que se les pidió originalmente. Otros dicen que lo que ellos negaron de la versión histórica que dio el entonces procurador, pues no era cierto. O sea, la verdad es que la comisión ha estado metida en demasiadas controversias y es lógico porque cuando la comisión juzga a alguien o determina que alguien violó los derechos humanos de un grupo o de una persona, pues empiezan los pleitos y generalmente el gran violador de los derechos humanos en Hispanoamérica se llaman las autoridades, los gobiernos. Pues claro que no les gusta, no les gusta. Claro, y además les pueden mandar recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones y a final de cuentas no los obliga a nada, son únicamente recomendaciones. Entonces estos organismos sirven muy bien para que haya gente que se junte, discuta, salgan notas interesantes, pero ya en la práctica, ¿qué tanto funcionan? Pues como siempre no estoy de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Porque, bueno, en la práctica... Oye, si la ONU, perdóname, si la ONU no funciona... Pues es como igual que la ONU la vea solamente que es regional, pero yo creo que en algunos casos, voy a hablar solamente de México, por ejemplo, el caso Algodonero, estas mujeres que fueron violadas, torturadas, pues hizo que hubiera un gran cambio en términos de género en nuestro país, no lo podemos negar en términos de todo lo que pasó en Ciudad Juárez, fue un precedente. Pero si sigue habiendo la misma violencia, perdóname, siguen matando mujeres, siguen habiendo feminicidios... Sí, bueno, pues si no fuera... Sigue habiendo... Los feminicidios van a la alza, Jorjina. Pero por lo menos existen los feminicidios gracias a ese caso Algodonero. Ok, pero lo que te digo es que sigue siendo espantosa la violencia contra las mujeres en este país. Claro que sí, claro que sí, pero yo no estoy diciendo que haya disminuido la violencia, sino que destacan estos casos que justamente de ahí surge el término feminicidio y muchas cosas terribles. O, por ejemplo, el abuso de militares contra civiles o contra indígenas, que es también, que no termina, que es constante, pero que si no fuera por la comisión, entonces México nunca habría salido a defender, a tratar de detener, a hacer ciertas leyes o encarcelar a ciertas personas. Yo difiero de ti, yo creo que han evidenciado, pero más allá de evidenciar, como bien dice Eduardo, cuando entran en el terreno del propio país, el país sigue haciendo lo que se le pegue en la gana. Bueno, pero ese es el país el que no lo lleva a la práctica, pero no ocurre en la comisión. Tiene razón en eso, Georgina, pero también lo ha hecho en épocas idas ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de organizaciones civiles que también lo han denunciado. O sea, yo creo que ha sido una acción colectiva de diferentes grupos y organizaciones y personas que han denunciado lo que tú bien nos recuerdas, Georgina. Son comisiones que tienen que ser autónomas para que funcionen cabalmente. Bueno, sirva o no, eso ya se acabó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque este señor ya mandó a volar al secretario ejecutivo. Bueno, pero no se acabó. No, bueno, si ya hacen lo que quieran y ponen a quien quieran, pues menos va a servir. A ver, estatutariamente, ¿qué dicen los estatutos? Si el secretario general de la OEA tiene el derecho estatutario y está facultado para no renovarle el mandato, pues no está haciendo nada equivocado, no está haciendo nada fuera de la ley. No, pero justo fue lo que no hizo, no avisó. O sea, la comisión le manda la sugerencia de quién debería de ser y él debe de pronunciarse a favor o no. Y nunca dijo nada. Eduardo, tu nota, por favor. No hubieras interrumpido a Jorgina, qué mal educado eres. Vamos, que si no, no vamos a acabar. Ahorita no lo dejo hablar, Rosamel. Qué mal educado eres. Bueno, lo agarraron. Miren, este es un tema que yo lo tomo muy personalmente. Agarraron un tipo que mucha gente no sabe cómo se llama, se llama Rafael Olvera. Era el principal accionista, casi dueño de FICREA. ¿Se acuerdan, FICREA? Sí, claro. Que quedaba altas tasas de interés, etcétera. Pues el señor se le acusa de haber defraudado aproximadamente a 6,800 ahorradores por un monto de más de 6,000 millones de dólares. Ay, ay, ay. Si se quieren asustar, equivalen a 132,000 millones de pesos. Entonces, agarran a Olvera, se peló, se escapó a Estados Unidos y ahora pidió asilo político el angelito. Pues hoy, afortunadamente, un juez dice, no tienes derecho al asilo. Y ahora la cosa es que se ejecute un orden de deportación contra él, que venga a México y que responda por sus fraudes. Porque, oye, porque además te quiero decir, se le robó el dinero a mucha gente de la tercera edad. Yo conozco mucha gente que perdió los ahorros de toda su vida porque invirtió en FICREA, porque FICREA daba unas muy interesantes tasas de interés y ellos explicaban por qué podían dar esas tasas. Claro. Aquí hay una cosa. O sea, también hay que decirlo, mucha gente invirtió más de lo que debería haber invertido porque hay cláusulas en los contratos que firmas que te dicen que la autoridad respectiva te protege tu inversión, bueno, te protege tu ahorro hasta cierto monto. Y en el programa yo siempre insistía, sí, pero está asegurado el monto hasta tal cantidad. Esa gente recuperó su dinero, pero los que invirtieron más, no. Y dicen es que yo invertí todo y yo les contesto, lo siento mucho, pero yo siempre recomendé lean el contrato. Exactamente. Y lean el límite, el límite de seguro. Los mismos bancos, si tú estuvieras en un banco, un banco te protege hasta cierto monto, no más. Sí, es verdad. Oye, y bueno, para terminar. Qué bueno que se lo refundan al bote, porque es un ratero, Rafael Olvera, junto con toda su familia. Porque su hija se casó y fue una boda como de mil personas, imagínate. ¿Sabes qué es? Todo eso lo pagó con el dinero que se robó. Claro. Que lo metan a la cárcel. Que lo metan a la cárcel. Yo les voy a ganar a los dos, porque mi nota sí va a ser de ocho. ¿Les platico por qué? Porque falleció Manuel el Loco Valdés, que era una figura muy importante, muy importante, del cine, la radio y la televisión, y que además tuvo mucho que ver, porque en la época de Echeverría... Pero estás hablando de los sesentas y de los setentas. Bueno, pero hoy murió. La mayor parte de la gente que lo está viendo no sabe ni quién era. No importa, pero tuvo su muy importante aportación al mundo del espectáculo. En los setenta, por ejemplo, con el gobierno de Echeverría, tuvo serios problemas el Loco Valdés, porque se salía de... Ahora sí que de... Se salía de la vía donde iba a todos los comediantes y se volvaba delito. Mira, había un programa que se llamaba Lucherías que él hacía con Chucho Salinas. Con Chucho Salinas. Entonces ellos tenían un monólogo en donde Chucho Salinas le hacía preguntas y el Loco Valdés hacía respuestas que se salía un poco... Aparentemente se salía un poco del guión y aparentemente empezaba a criticar al gobierno. Ya cuando empezaba Chucho Salinas decía, bueno, gracias, gracias, y cortaba. No, 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 pero acuérdate cuando lo vetó Echeverría por decir Bomberito Juárez y Manguerita Maza de Juárez. Y bueno, a final de cuentas, el Loco Valdés... Porque Echeverría no tiene y tengo que decir que no tiene porque sigue vivo. Hay gente que... Sí, sigue vivo. Hay hierba mala que nunca muere. Bueno, me dio vino. No, sigue vivo, sí, por supuesto. Sigue vivo, tiene 99 años. Creo que ya no sabe ni quién es. Pero hierba mala nunca muere porque Echeverría no tenía sentido. No había sentido el humor y era un déspota. Sí, y bueno, el Loco Valdés murió... Y la gente no se acuerda porque ahorita dicen que el actual presidente y esto... No se acuerdan cómo sí los presidentes del PRI te apretaban con tuercas. No, bueno, la libertad de expresión, el artículo sexto, no existía. Pero bueno, el asunto es que falleció Manuel Loco Valdés a los 89 años de edad. Y fue una leyenda en el mundo de la televisión. Híjole, pues que descanse en paz. Yo no me acuerdo de él. ¿Cómo que tú no te acuerdas de él? No me acuerdo de ningún programa de él. Pues no, ¿por qué tiene que acordarse? Porque Jorgina dice que ve mucha televisión y ahora aquí lo niega. ¿Cómo le tocó? Acuérdame que nosotros... No, mira, estamos en este medio, somos pasajeros. De ti, de mí. Todos somos pasajeros en la vida. De ti, de mí nadie se va a acordar dentro de 30 años. De Jorgina sí. De mí sí. Bueno, mi nota ganó. Creo que es la que va a estar en todos lados, la de Loco Valdés. No estás hablando de alguien que ya el 60%, 70% de la población no se acuerda. Pero eso no le resta su importancia. Es como si me dijeras que ahorita se murió no sé qué actriz, que fue una luminaria en los 40. No se acuerda. A ver, ¿por qué no dijiste que se murió la semana pasada Olivia de Haviland, que fue la gran actriz? No, no murió la semana pasada. Bueno, hace dos semanas. Murió hace como dos o tres semanas Olivia de Haviland. ¿Por qué no lo dijiste? Esa sí fue estrategia de... Porque Olivia de Haviland... ¿Y no lo manejaste? Olivia de Haviland... De tus películas favoritas. No estuvo, no estuvo Olivia de Haviland metida en la política mexicana como lo estuvo el Loco Valdés. Y bueno, desafortunadamente el tiempo es nuestro principal enemigo. La semana que entra seguimos agarrándonos del chongo con Jorquina Gagliola, que está aprendiendo, pero verdaderamente... ¿Cómo que no? No, no, no. Yo gané. Jorquina se está poniendo... Yo tuve la nota. Ya. Tú ganaste. Muy bien. ¿Lo quieres que gane, Eduardo? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque Jorquina insiste en hablar en temas internacionales que a nadie le interesa con tantas broncas que hay en México. Claro que sí interesa. Yo sé su plan, yo sé su plan. No se quiere comprometer. Mírala, mírala, mira. No, bueno, pronto, pronto. En este programa... Como que pronto, en este programa se compromete uno desde que entra. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias, Jorquina. No le cambie. Adiós, cariño a los dos. Adiós, cariño a los dos. Adiós, bravo. Gracias. Adiós. 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 Adiós.